Chati mujer Eres la tierra del hombre Y donde plantar sus frutos Pa' que le des una flor A ti mujer Que eres la luz más radiante La que hace que el mundo gire con la fuerza de un ciclo A ti mujer Que con el paso del tiempo Que en la batalla de sueños Porque en tu vientre va a nacer la nueva estrella Con tu sorpresa cambiaste el curso del tiempo Y hasta los mares le dan besos Y hasta los vientos Hasta el otoño se viste de primavera Porque en tu vientre va a nacer la nueva estrella En tu vientre va a nacer la nueva estrella